¡Ariba! 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 ¡Dish! ¡Ariba! 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 ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Ariba! ¡Ariba! ¡Bien! ¡Ariba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Aquí Cuba! ¡Está secando! ¡Suscríbete! ¡Ok, ladies! ¿Cómo está andando? ¿Cómo va? ¿Bien? ¡Tanta agua! Aquí como estamos, en directa Estamos en directa Estamos haciendo Doppia lecciones Y saludamos aquí a todos Chao, ¿cómo está? Buenos días, ¿qué tal? Se brucha, brucha, ¿ok? Háganlo, que hace muy bien Duele, pero hace bien, ¿ok? Este es el trabajo que hago con las chicas El personal, ¿ok? This is my private lesson With my girls I change all the days Every day I change I work legs And waistline And arms And everything, ¿ok? Everything And abs every day I work abs every day, ¿ok? Estamos trabajando de todo Y entonces vamos aquí ¡Upa! Aspeta Nos quedamos aquí sin batería Y si nos quedamos aquí sin batería Está dura la cosa ¿Ok? Entonces ¿Cómo estamos? ¿Bene? Ok Perfecto Allora Un minuto Y repartimos de acá ¿Ok? ¿Veis bien? ¿Qua? Perfecto Ok ¿Veis bien? ¿Veis bien? ¿Veis bien?